Música Demostraron que son guerreros, valientes y pequeños esforzados Entendieron que todo es posible cuando se deja en manos del creador Esto es la armadura de la Biblia y las cosas que ya Dios Una enseñanza muy linda que nos ha dado en este día y un día muy maravilloso Pues me sentí muy bien y es bueno que todos los niños participen Y más los niños pequeños para que ellos se vayan guiando más a las cosas de Dios y de Jesucristo Su canto reflejaba en los pequeños danzarines el amor y agradecimiento A quien antes de la formación del mundo había pensado en su existencia Nosotros lo hacemos de esta forma, alabando y glorificando el nombre de Dios Son las alabanzas que nosotros aprendemos durante todo el año Y seleccionamos las que más se pegan, las más bonitas y las presentamos a la comunidad Con alabanza a Dios, los niños del Liceo Jesús de Nazaret Llenaron corazones de padres que atentamente observaban la alegría en los rostros de sus hijos La comunidad ha sido muy receptiva porque de hecho los asistentes no solamente son padres de familia Han traído sus amigos porque esa fue la invitación Para que vean que el Liceo Jesús de Nazaret no solamente se enfoca en lo académico Sino que vamos más allá tratando de recalcar en la familia o en los estudiantes Esos principios que no es que se hayan perdido, pero si han tomado otras cosas en lugar Entonces queremos enfocarlo todos los días, el respeto, el amor propio, el amor por el prójimo Y esa es la tarea que día a día hacemos en el Liceo Jesús de Nazaret Con la inocencia de la primera edad se demostró un total agradecimiento a Dios Y a través de la alabanza a los niños del Liceo Jesús de Nazaret Entregaron ternura y amor al cielo